¿Qué pasa si la Argentina recibe una bomba? No, en principio, los próximos meses, ver cuál es la situación de los intendentes, estuvieron dos intendentes de la provincia de Buenos Aires, la situación de los gobernadores, obviamente son los primeros días de la asunción a los gobernadores del PRO, de Entre Ríos y de Chubut, que acaban de asumir, se les hace más difícil poder participar de la reunión, pero es una más de las reuniones del PRO. ¿Por qué se le dio tanta importancia a esta? No lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé, pero hemos tenido muchísimas y vamos a tener mucho más, seguramente a lo largo del verano, esta no tiene nada de particular. ¿Cuál es la idea de las medidas de Caputo? Bueno, sin duda, ayer el Ministro anunció, como él mismo dijo, una serie de medidas, no es todavía un plan económico. La verdad es que me parece un primer paso, pero todavía hay mucha información que no tenemos, no conocemos el paquete todavía de medidas que el Ejecutivo va a mandar al Congreso, no sabemos el impacto que tienen muchos de los anuncios, la quita de subsidios, los avances en materia de transferencias a provincias, no sabemos eso en contexto que... Nosotros creemos que la Argentina recibió una bomba, hablamos de esa bomba que construyó Alberto, Cristina Kirchner y Sergio Massa, que construyeron durante los cuatro años que no tuvieron plan, que fueron postergando los problemas y que nos llevaron a estos niveles de inflación, a estos niveles de pobreza, con lo cual nosotros veníamos alertando de que había una bomba que le iba a tocar al próximo gobierno, con lo cual creemos, antes de contestarte, creemos que estas medidas van en el sentido de corregir muchos de los desajustes que venían sucediendo y evitar que la inflación y la pobreza sean aún peores, pero la verdad es que no tenemos toda la información como para opinar seriamente todavía. ¡Gracias!